Sexto chakra, el chakra, el tercer ojo. Antes de nacer, nosotros tenemos ciertas capacidades a las que voluntariamente renunciamos, que se pierden al encarnar como un ser humano en este planeta. No me vas a decir que hay que tener ojos para ver. ¿Crees que la tierra no puede ver las flores que hace? Se nos proporcionan los sentidos físicos para ciertas funciones en este mundo con este cuerpo. Así como podemos obtener la diaudiencia, tal como se manifestó en el video del quinto chakra, el chakra de la garganta, también podemos tener la dividencia, ya que eso está dentro de nuestras posibilidades. Es parte de nuestra naturaleza multidimensional. No quiero decir espiritual porque ese concepto ha sido mal entendido y manipulado, abusado en Occidente por el cristianismo. Todo es espíritu, incluso nuestro cuerpo. Más bien hablo de ser multidimensional. Porque en realidad vivimos, existimos en varias dimensiones al mismo tiempo. Y hablando de tiempo, en dimensiones superiores no existe el tiempo. Todo sucede inmediatamente. Siempre está sucediendo todo eternamente, en la eternidad. Pero acá en la tierra, por motivo de ciertas dificultades y complicaciones, las cosas no se pueden llevar todas a cabo en el mismo instante, como sucede en otras dimensiones donde no existe el cuerpo físico. En esas dimensiones también existimos. Por eso que somos seres multidimensionales. Como dice Paramahansa Nityananda, en esta tercera dimensión existe longitud, ancho y profundidad. La longitud está dada por la primera dimensión. La longitud está dada por el sonido. La segunda, el ancho, está dada por la visualización, la luz. Y la tercera está dada por la profundidad. La profundidad está dada por la cognición. ¿Cómo nos conocemos a nosotros mismos? Hablando de mi propia experiencia y conocimiento y comprensión, yo diría que el cerebro, el lugar donde está el sexto chakra, el tercer ojo, cuyo órgano principal es la glándula piñal, que está justo encima de los conductos nasales, en el centro inferior del cerebro, y que se activa con el prana. El prana es una importante energía vital que se introduce durante la respiración, especialmente una respiración especial que se llama pranayama en sánscrito, y que es una de las partes del yoga del camino a la iluminación. Como el cerebro es la parte central donde está el centro de control de todo el organismo, las emociones, pensamientos, pero ¿por qué nuestro tercer ojo está desactivado? Es porque nosotros tenemos el cerebro nublado de pensamientos por varias razones. Uno es la educación. En este sistema occidental moderno, la intelectualidad, la razón, está centralizado en el cerebro, y continuamente se mantiene interpretando la realidad de acuerdo a los parámetros aprendidos, educados. En el sistema de crianza y educación, la consecuencia es que todas las disfunciones de los chakras son intelectualizados en el cerebro, lo que lo mantiene ocupado en asuntos que verdaderamente no son su función, y que crean una nube por la cual la visualización no se lleva a cabo. Entre los niños de la escuela del Guru Kul de Nityananda, en su comunidad, en su ashram en la India, está ampliamente demostrado públicamente y con control y jueces y autoridades, está probado que pueden leer con los ojos vendados, pueden ver, pero esta facultad es más restringida entre los adultos, que ya han tenido una educación en el sistema moderno, mientras que los niños básicamente han sido educados en este Guru Kul, en esta escuela donde se siguen los métodos médicos, que están limpios, sus cerebros no están tan nublados como para nosotros, los adultos, criados normalmente en este sistema moderno de la civilización occidental, con base a la intelectualidad, a la razón, al juicio, cuyo centro es el cerebro. Para terminarla de amolar, como dirían los mexicanos, tenemos la fantasía. La fantasía puede ser en algunos casos producida por incompletudes de la infancia, cuando los niños son castigados y puestos en aislamiento, cortados del resto, solos. También cuando no tienen nada que hacer, se ponen a fantasear acerca de muchas cosas, el futuro, las personas que les rodean, especialmente los que les molestan, los fastidian, no les prestan atención, diálogos continuos, reproducciones, una y otra vez de hechos cotidianos, conversaciones ficticias, de codicia, miedo, preocupaciones, darle vuelta y vuelta a los mismos problemas, olvidándose de cuando ya les encontró solución, extrañar las personas que les prestan atención, comparaciones con otros, celos, infinidad de cosas que varían de caso a caso, pero siempre es la utilización del cerebro en imaginaciones, fantasías, que se alojan en diferentes ubicaciones en el cerebro. Continuamente tratamos de producir el silencio interior, para dar la cháchara interna, la voz que se repite en el cerebro, en el centro intelectual, pero no dura mucho nuestro intento, y al rato nos damos cuenta que nos habíamos perdido, nos habíamos distraído, y de nuevo estaba hablando ahí, el centro intelectual, o imaginándose cosas, pero esto no quiere decir que debemos darnos por perdidos, que no somos capaces de tener visualizaciones, despertar el tercer ojo, y dejar de usar el cerebro para cosas inútiles, hábitos, incompletudes que traemos desde la infancia, y que se han vuelto hábitos. Como dice Paramahansa Nityananda, la voluntad constante, no en el sentido de parar la cháchara interna, el ruido mental, intelectual, cerebral, para comenzar a visualizar. No, no vas a estar diciendo, primero voy a terminar con el diálogo interno, y entonces comenzaría a visualizar. No, comienza a visualizar, y el diálogo interno se detendrá. El diálogo interno se detendrá. Así que, cuando te des cuenta que dejaste de visualizar, y estás en otras cosas, vuelve a visualizar. Vuelve a concentrarte en el tercer ojo. Al comienzo solo verás colores, flores, imágenes, pero está bien, persevera, porque la voluntad constante, la intención y la atención, junto con la voluntad constante, te va a ir despertando y ampliando los momentos de visualización. No te olvides, la visualización es la segunda dimensión, la dimensión del ancho. Entonces, permaneces siempre visualizando. El uso del intelecto en forma extendida, como se nos ha enseñado y nos hemos acostumbrado, no tiene mayor propósito útil. Es solo una distracción vana e inútil. Con la visualización, podemos penetrar en la realidad del mundo que nos rodea, e incluso, más allá, visualizar cosas en otros lugares y en otros momentos. Nosotros estamos hechos de sonido y luz. Gracias y hasta otra oportunidad.